La ansiedad de marcarle y de decirle todo lo que yo sentía, te extraño por favor, regredone por pasarte, y me contestó un hombre, dijo soy el novio de Ingrid. Hola tintis, yo soy Ingrid, y yo soy Tali, este video como pueden ver es un charlas en pijama, y es una historia que nos han estado pidiendo mucho, y aprovechando que llegamos a los 60.000 y dijimos pues bueno, vamos a darles los... Voy a ir muy grosero, ¿verdad? Sí, eso... No, nunca van a saber qué... Oigan tintín, si son veces escuchan ruidosos así, ¿verdad que Astrid está ahí? Sí, sí, qué asco. No para, está horrible eso. Pero antes de comenzar, como recuerdan, hicimos una dinámica donde tenían que contestar una pregunta, y los primeros les íbamos a mandar saludos aquí, y la dinámica fue en nuestro canal de vlogs, entonces si no nos siguen, corren a suscribirse a los dos canales para que seamos muchos. Karol Ramírez, te mandamos un saludote, te amamos, besotes. También a Susy Rivas, preciosa, chula. Mariana Vargas, también a ti te mando unos besototes, de Anadom, espero lo haya conocido bien. Te amamos muchísimo. Noemía Nalia Peralta, también contestó, los amamos, gracias a Nalia. Rocío Nevares, también a ti, te mandamos muchos besos, también te amamos. Esas fueron las primeras, pero también quería saludar a otras, te explicaron más, como por qué les pusieron nada más su aniversario, pero no lo explicaron. Elly Hart, que explicó que es el primero de febrero del 2008. Bueno, ese es el 12 de agosto, ni nada así, ni el 12 del 2008, no, es el primero de febrero del 2008. Bella Guadarrama, también tú le explicaste súper bien, a la percepción, pusiste, y citamos. Viernes primero de febrero del 2008, cuando Ingrid después de terminar con su GTO R, le pidió a Chiqui que fuera su novia. Más claro no pudo ser más clara. Bella Guadarrama, fuiste la respuesta más impecable. Eso, exquisita, como tú. Chula. Y pues bueno, comenzó. Ah, esto es la historia de... Bueno, ya lo que la viven a Lali, Molina y Marra. Yo, yo la fiel y noble amante. Me cortó. ¿Sí? Escucharon bien. Déjenlo, repito y lo gesticulo más por si piensan que escucharon mal. Escucharon mal. Me cortó. Terminó conmigo, me mandó a volar. Patitas pa' la calle. Patitas pa' la calle. Estirar a la parte, que solo es muerto, ¿verdad? Sí, no. Quiero recalcar que esto se lo he hecho una vez. Y si yo lo hice fue sabiendo que ya era, o sea, era una definitiva. Como recuerdan a esos tiempos, esa mujercita era muy sexy, inestable. No, también era bien cabrona. Entonces yo sabía que si la cortaba, más que yo gordita era cabrona. ¿Tú eras cabrona? No, tú eras cabrona. Yo sabía que si la cortaba, ya, o sea, ya sabes, no voy a perdonar porque es una ofensa para su persona. Y bueno, aquí. Llevamos punto como un año. Y en vacaciones yo me iba a ir, esto es regalante. Y en esas vacaciones yo me iba a ir con mis papás a Europa. Y pues era solo antes del internet, del wifi y todo eso. Entonces cuando te vas a otro país no había forma de comunicarte para acá, para tu rancho porque... No, o sea, yo me acuerdo que no había wifi. Yo le dije y yo me acuerdo que antes de irme yo estaba enojada porque ella como que no me pelaba, como que ni me hacía caso. Ni se despidió de mi, entonces yo dije ¿sabes qué? Me voy, me voy a ir toda digna, voy a disfrutar. Y lo tenía con mis papás y tenía como 12 años. 12. Y aparte, como 14. Iba a disfrutar, mis vacaciones, super cool. Y me iba a ir como 3 semanas y ya me fui. Al punto es que ya, los 2 días yo ya estaba super desesperada y ella quería comunicarme con ella. Pero no había Facebook, no había Whatsapp. No había nada, entonces me acuerdo que le mandé un mail. Pero en ese tiempo nosotros íbamos en secundaria, nadie checa su mail. Me acuerdo que en algún lugar de una plaza europea, había un poquito de wifi y yo tenía mi iPod de esos chiquitos. Y me metí a mi mail porque era lo único que había y le mandé un mail así, te extraño, por favor no me olvides. Nunca me contestó porque creo que nunca checó su mail. Regresé y ya así de, hola, ya regresé, que no sé qué, hay que vernos. Y ella estaba bien como que super desinteresada, o sea, sí me dijo, sí íbamos a vernos y quedamos de vernos. Y ya, escuchamos todas sus mentiras. Nos íbamos a ver, pero para eso, o sea, ni siquiera pudo hacer un espacio en su apretada agenda para verme solo a mí. O sea, para darme un día, para llevarme al cine, a comer, a lo que sea, a un picnic. Tía, yo la neta, yo no tenía muchos permisos. Entonces, si él salía una vez, pues aprovechaba y salía con todos los que tuviera que salir. Entonces, justamente esa vez. Pero yo no fui un mes. Salí con mis amigos. O sea, salía con sus amigos y me invitó. O sea, ya tenía planes con sus amigos y como, ah, pues vente si quieres. Ni siquiera eran mis amigos, eran sus amigos, no era como una fiesta o algo así. Donde iba a haber muchas personas y podía yo estar con ella. No, eran cuatro personas, dos amigos y nosotras dos. Y nadie de esas personas era mi amigo más que ella. Y ya nada, que estuvimos ahí en el amor. De hecho, hay fotos de esa party. Pasaba el tiempo, yo me iba enojando más porque no me hacía caso. Porque decía, güey, ¿cómo un mes? Y no me dices ni que me extrañaste o algo así. Pues estaba muy ocupada, no tuve tiempo ni siquiera me extrañaba. Yo me iba enojando más porque yo no decía nada. O sea, yo guardaba y así, yo no demostraba lo enojada que yo estaba. No me acuerdo como, pero ya llegó un momento y me dije, no, ya es el colmo. Es que no me acuerdo que hiciste, ¿te acuerdas? Según yo, lo que pasó, según mi vibración, es que obviamente si Lali quería estar como solo conmigo y así, pero pues también estaba con mis otros amigos, entonces como que ella se enojaba más porque estábamos todos y como que quería jalarme y todos mis amigos como que se enojaban porque ella, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué viene y quiere jalar a Ingrid? Y entonces ella se enojaba, ¿por qué pedo con estas huellas? O sea, como que yo estaba entre los chavos, por su amor. No, no, es que no era eso, o sea, es de que yo lo entiendo de que era como una convivencia entre amigos, ¿sabes? Sí, yo entiendo, era su salida de amigos, pero también para qué voy yo, o sea, porque hubiera salido con tus amigos y ya luego me veías a mí o me hubieras visto antes y luego de las con tus amigos o algo así. Pero es que yo también ya la quería ver, pues es que yo me enojé y aparte yo ya venía enojada de todo ese tiempo que no me mandó ni un mail ni nada, y yo dije, no, ya, aquí va a terminar todo. Y no me acuerdo ni como te corté, o sea, supongo que te dije así como, no, ya no quiero andar contigo o algo así, o sea, pero nada dramático ni nada, no me acuerdo, pero según yo fue como, ay no, ya, yo no quiero andar contigo. No, porque yo me acuerdo que me metí con mis amigos y fue así de nada, me viene, me viene. Pero a mí no me diste nada, o sea, por eso no fue dramático, las dos sí sentíamos cosas, yo estaba enojada y quería decirle más cosas y ella también quería decirle como que no mamara porque la estaba cortando, pero fue muy calmada así como, ay sí, ella no quería andar contigo, ella ok, está bien. ¿Y tú qué sentiste en ese momento? Nada, dijera una pulita menos. Ni pecs. Ella me sentía obviamente super, es que yo quería que ella por una vez en su vida fuera por mí así como, no, por favor, regrese. Pero gran error, porque en ese tiempo yo era, la verdad era super inmadura, super orgullosa, era así de no, ¿cómo te atreviste a cortar? No sé, eso era así como que yo, lo primero que hice seguramente, o sea, aparte que me sentía triste, era más mi enojo. Yo tenía cero fuerza de voluntad y entonces yo me fui a Veracruz con mis primos para alejarme de la situación y del problema y dije bueno, ya, ya bye. Aparte en esos tiempos, solo celular te podías comunicar. Era celular de los de antes, ya saben que no tenían wifi y si tenías bluetooth, ni siquiera bluetooth, o sea, porque todavía salía la cámara, ni siquiera había cámara, ya saben, entonces era de los que solo mandaban mensajitos y llamaba. Eran vacaciones de verano, entonces recuerden que nuestros cumpleaños son en agosto, el 6 y el 10. Y llegó el 6 de agosto y yo así, no manches, no manches, yo quería mandarle algo, estaba super ansiosa y todo, pero mis primos tenían el celular y ellos no sabían que era su cumpleaños. Y yo así, no manches, no manches, quiero marcarle, quiero marcarle, X pasó el 6 y yo no me marqué, no le marqué, no le mandé un mensajito a nada. ¿Cómo te sentiste al respecto de vos? Ya quiero llorar de nuevo. Para esto, creo que ni me lo ha perdonado, o sea, me acuerdo que pasaron años y no me lo perdonaba. Hasta la fecha. Hasta la fecha creo que no me lo ha perdonado, pero entiendan, yo quería ser fuerte. Cuando estábamos como en ese mood, tú nunca me buscaste, fui yo la que primero te mandó, yo te mandé un mensaje. Ajá, en mis cumpleaños. No me acuerdo, pero fui yo quien te mandó. Sí, o sea, imagínense, yo no la felicité en su cumpleaños y el mío fue 4 días después con todo el orgullo aquí y me mandó un mensaje que te decía así como feliz cumpleaños, punto, o sea, X, pero no, nada más te decía feliz cumpleaños, pero me mandó un mensaje cuando yo no le iba a mandar una, entonces yo así, no manches, me sentí súper mal, solo le puse como gracias. Y ya de ahí yo te mandé un mensaje así como, todavía me quieres. Ajá, y luego tú. Ya te puse como que sí, obviamente. Se tarda un rato también, me acuerdo que te sabías así. Sí, obviamente me tardaba, o sea, yo le quería contestar, pero seguro yo decía, a ver son las 8 o 5, le voy a contestar hasta las 10.37 para que no sea una hora así que parezca que lo planeé. Ajá, y ya no te contesté y creo que tú tampoco me contestaste. Poquito porque es bendito. Y ya, entonces pasaron unos días de mi cumpleaños y yo me sentía mal de que no la había felicitado y ella a pesar de su orgullo me felicitó, a pesar de que yo no la felicité, una buena nena dejé ir. Ajá, ok. Y me empezó a agarrar así como, la culpa. Como la culpa y como la ansiedad de marcarle y de decirle todo lo que yo sentía y así. Y dije, bueno, ¿por qué no? Súper buena idea. Le marco, le declaro mi amor y segurito me dice, sí, mi amor, regresamos, regresamos ya y olvidemos todo. Entonces ahí voy yo de inocente e ilusa y le marco, ni mensajito ni nada, le marqué y así lo solté todo. Le dije, te extraño, este, por favor, no sé, yo, ay no, me da un buen dedo, soneta. No, no, no puedo creer que no me haya controlado, ¿tú me acuerdas? No. Qué bueno. No puedo creer que no me haya controlado así mis sentimientos porque yo de no hablarle nada, o sea, y de ser súper cortante así de, sí, felicidades, gracias, así me quieres, sí, bye. Así yo, no, te extraño, por favor, regresamos, por pasarte, y yo súper cortante, ok, sí, y creo que te colgué, ¿no? Sí. Jesús. Jesús, o sea, yo declarándole mi amor a ella diciéndome sí, no, y de repente me cuelga y yo así, antes como intensa niña le volví a marcar, como intensa niña que eras, me volví a marcar, supongo que no me contestó y le volví a marcar una segunda vez. Y me contestó un hombre, y en ese, o sea, yo, éramos de chavo, yo sabía quién era su papá o sus primos o algo, bueno, no sabía quién eran sus primos, pero era un hombre, yo dije, no manches, me puse súper intensa, todos los sentimientos se me subieron y le dije, ¿quién eres? Y me dijo, soy el novio de Ingrid, y yo, ¿qué pedo? Y yo así, entonces más me empecé a enojar y a aprender y así, yo, ¿cómo te llamas? Y supongo que me vi muy intensa porque me colgó. Supones. Según yo se lo diga así como, ay, oye, ¿quién eres? Ay, no, ay, ¿cómo te llamo? Soy su amiga, ay, no, quiero saber de ti. Me colgó y entonces yo me quedé así, o sea, con esa información de no saber cómo se llamaba, de que era su novio, yo me quedé así, ¿de qué onda? Y luego, ¿qué pasa por allá? Que obviamente, si Lali me había cortado, era más mi enojo, que mi, o sea, sí estaba triste y todo, pero estaba muy enojada porque era una niña egoísta, inmadura, súper orgullosa. Bueno, ¿y qué fue lo primero que le dije? Se me ocurrió un gran plan, ah, pues ya no ando con ella, voy a estar con alguien, pues para que le duela. Y ahí va Ingrid, adolescente, a andar con el primer, pues él le encontró. O sea, pero lo encontró así, o sea, yo... Y entonces luego le mandó un mensaje así de, oye, ¿qué pasa? Porque ella no quería marcar, supongo que le volvió a marcar, pero ya no lo contestó. Como que se ve, no me queme, controlé. Y ya le mandó un mensaje así de, oye, ¿qué pasó con eso de que si todavía te quería? Fue hace tres días, con eso de qué onda, como que ya tienes novio. Y le mandó un mensaje que decía, clavo, una, dos, tres, que saca otro clavo. Así. O algo así, un clavo saca otro clavo. Ajá, un clavo saca otro clavo, veía así, o sea, eso fue todo su mensaje. Y yo no manches, un clavo, ella me va a sacar. Yo soy el clavo primero. Y el otro día está ahí, bien clavado. Fue súper triste, seguro estaba llorando y algo así. Yo ya estaba como súper enojada y como ella, ya no había marcado antes, como para decirme que me amaba y me... Y pues obviamente, gran error de ella, pues se fue como de, ah, todavía me quiere, bueno, voy a seguir siendo una culera. Te constaba así como súper cortante, súper grosera, no grosera, pero así como... Cortante. Ajá, cortante. Y para esto yo trabajaba en unas, una ensalada, en un... De comida rápida. Entonces ella iba, como la niña intensa que era, y se sentaba en unas mesitas que estaban enfrente de la comida rápida. Ajá, no era un restaurante, era como una plaza, ajá, en una plaza y ven que hay muchas mesitas como para todos los restaurantes. Y ahí se sentaba, y neta, me acuerdo que trabajaba que 9 horas, sí, porque eran, te negrean, se explotan. Y así llegaba, se sentaba, 9 horas a esperar que saliera. Y yo decía, 9 de celulares, ya sé de que yo de repente salía, no sé, a servir una ensalada. Y la veía, y ella se ven así como súper stalker, sentada en las mesitas, en mi defensa, yo confiaba en que me amaban. Ay no, es que yo... Es corto que lo pienso, o sea, yo digo, güey, eso es de gente acosadora, o sea, de asesinos seriales. Sí, pero me amaba. Ajá, en ese momento sí era como, ay guay, qué lindo, ya saben porque yo siento que más bien, es que es muy delgadita la linea entre acoso y romántico, es que es de la otra persona. Ajá, pero yo tampoco sabía, así tú... Bueno no, me hubieras dicho, sí, te hubiera dicho, ¿sabes qué? o me hubieran llamar a la policía, así de, oigan, qué puedo con esa niña que viene 5 días a la semana, oye, sí que puedo con tus compañeros que no hablan loco. Bueno, X, entonces yo salía y era como, ya me voy. Ajá, es la bonema. Sí, la neta sí, de repente yo no salía nada para que me vea ella. Ahí está la linea, entonces yo sabía que era acoso. Ajá, bueno, ya pasó el tiempo y fue como la segunda o tercera vez, pero es que para esto yo no tenía permiso, o sea, yo salía del trabajo y tenía que estar en mi casa, no sé, salía a las 9 de la noche y en mi casa hago media hora, entonces a las 9 y media yo tenía que estar en mi casa porque si no me regañaban, ajá, entonces era como de que, ah pues salgo y me iba a mi casa y fue como hasta la tercera vez que fuiste. Ajá, para eso luego llegaba un hombre y la abrazaba y yo ¿quién es ese? Ajá, porque mi novio justamente, mi novio trabajaba conmigo, entonces era mi compañero y pues la leía sentada, yo salía y de repente salía y me abrazaba, me daba un beso a casa, sí. Y nada, te daba besos, sí, en las chichidas, sí, no, no, ven que control, yo no hacía nada, obviamente, ajá, ay no, iba a salir con otros amigos, pero ya tenía el permiso, entonces pues ya la lista va ahí y era como pues sí, hay que salir, pero pues también estaba este hombre, se llama Juanjo, para que lo ubiquen, entonces pues estaban mis amigos, estaba Juanjo y estaba así, entonces salíamos como todos, porque pues como saben, los permisos eran muy reducidos y pues salía aprovechado y pues ahí estaba Citlín y le dijeron, no, pues ya vete, entonces ya esperaba sus 9 horas y así, ajá. Y la neta yo salía, ajá, era, sí era como, ay voy a salir con Citlín, pero era un súper conflicto, porque yo andaba con este chavo y estaba con Citlín y también, o sea, andaba como hace 2 segundos, pero no, 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 o sea, pero sí era grosero, o sea, de cierta parte, de forma, sí era como pues, era mi novio legalmente, como decirlo, pero estaba Citlín y entonces se había hecho un desmadre total y mi otro amigo, ajá, y mi otro amigo también estaba, entonces se hizo un súper desastre, porque Juanjo pensaba que yo quería o que traía como que algo con Luis, cuando él solo nos estaba cuidando a Citlín y amiguitos como que se hizo... Porque él era banda, él era... Él apoyaba nuestra relación y así, entonces como que, y yo le había contado y así. Él sí era un amigo de las 2, entonces como que también quería que regresáramos. Y ya al final, este Juanjo así enojadísimo de no, me voy a pagar, ay que no sé qué. Y yo así como agarrándolo. Yo estaba con Luis en la camioneta, no creo que tú no sé cómo me platicaste, tú estabas afuera con Juanjo, como despidiéndose. Ajá, sí nos estábamos despidiendo. Ajá, sí nos estábamos despidiendo. Ajá, y super intensa tocando, o sea, porque a mí me han pasado muchas cositas que se malentendían con que el que estaba de intenso era Luis, pero no. Entonces estábamos yo despidiendo. No quería pensar que yo era niña, estaba de intensa. Ajá. Y entonces así, pum pum pum, empieza a sonar la bocina del coche y ya sabes, así. El claxon. Digo, el claxon de la camioneta, como presionándonos a Juanjo y a mí. Sí, obviamente fue la gotita que derramó el vaso. Juanjo, enogadísimo, ya iba como a abrir la camioneta para sacar a Luis y golpearlo en esa mierda. O sea, qué gente. Luego le va la violencia, pero bueno. Y en pocas palabras te amo Juanjo, regresa, te extraño, quiero verte. Hasta la fecha creo que sigue pensando, bueno, yo creo que se quedó con la idea de que todo el tiempo siempre fue Luis y nunca Lali. Juanjo, si estás viendo esto, eso es la verdad y... Sorry. Mismo número. Mismo número, ¿no? Sí. Sí. Y pues ya después de un tiempo yo empecé a decirle así como, porque ya salíamos, o sea, ya no salíamos más y yo como que quería regresar con ella y yo la presioné. No la presioné, pero sí la lanzaba sin deditos. Bueno, ¿y ya cuándo vamos a cortar con Juanjo? Ajá. Y ella, ay, me acuerdo que me decían, no, es que ay no lo quiero lastimar. O sea, yo, bueno, un día, un día y no lo quería cortar porque no lo quería lastimar y se jugó también. O sea, yo sí me di cuenta que era pura exageración, que yo lo quería lastimar y que yo sí lo quería. O sea, obviamente lo apreciaba como compañero, como amigo, pero no era de que ay no lo quiero cortar porque no sé con quién quiere estar. Bueno, tiempo, todo esto pasó, ustedes se imaginan que no, y dos meses después ya salía. No, o sea, todo esto fue en un transcurso, tres días. No, dos semanas, más o menos tres, ¿no? Yo estuve con Juanjo como tres semanas. Ajá, pero yo desde Veracruz ya, o sea... Pero cuando tú y yo nos dijimos, yo llevaba con Juanjo como tres días de andar. O sea, sí fueron como tres semanas. Menos. Yo fue menos, pero no, sí fueron como tres semanas. Ajá, entonces le estaba presionando de que lo cortara y ella me decía, no, es que pobrecito, no lo quiero lastimar. Me ama, o sea, yo no sé qué le hago por el corazón. Soy el amor de su vida. Tampoco, pero sí me decía así y yo, primero sí me lo jodió, pero luego ya me di cuenta de que nada más estaba por cabrona, por hacer la su vida chiquita. Ajá, eso, por andarla cortando y ver a ella, pobrecito que no sé qué. Y ya, entonces me acuerdo que un día fuimos a una plaza y nos fuimos y estábamos ahí y de repente llega Juanjo y ella así, o sea, es neta, es neta, Juanjo. O sea, como que habíamos salido ella y yo, y de repente llega Juanjo, ¿tú te acuerdas como la invita? Y yo así me enoje y ya, ¿no? Y todavía me dijo, ay espérame tantito, voy con él. Y yo así, es en serio, o sea, venimos y espérame tantito porque voy a hablar con él. Estaba súper enojada, pero dije bueno, ya. Luego regresó y creo que nada más y como ya, ya lo corté, que no sé qué. Y ya pari machana y nos metimos al cine rápido. Y ya consumamos nuestro amor. No es cierto. No, y ya no, ya acabó. Y ya pues ahí ya jugó. Fue cuando regresamos. Ajá, y ya regresamos. Esta fue una de las veces que duramos más tiempo sin hablar porque... Y sin andar. Ajá, y sin andar y sin hablar y sin saber nada de la otra y así. Y hasta con novio. Ojalá. Yo descuento cambiándolo con amorita. ¿Qué? No puedo. No. ¿Por qué? ¿O sí? Si tú quieres sí. No, tengo que actuar frente de la cámara. No cámara, no, no. Tintín, que nadie la va. Si yo le hubiera hecho eso fuera de cámara, ya estaría crucificarse. Bueno, Tintín, esta fue la historia que tanto nos pedían. Espero haya cumplido con sus expectativas, un poco de emoción, un poco de sentimiento, un poco de terror. Estos son los hilos de las emociones. Así se despeje una buena historia. Bueno, Tintín, y obviamente muchísimas gracias a todos. Ya somos 60 mil, Tintín. Los amamos a cada uno de los 60 mil. Y cachito, besitos, besitos. Si Juanjo estuviera aquí, les diría que los ama a todos también. Son increíbles. Compartirían nuestra emoción. Les diría, ah, yo apoyé en esa relación. Yo fui una fiesta, fiesta. Gracias, Tintín. Los amamos.